Música Hola que tal mis máquinas como estáis Como os va la vida Hoy os traigo un juego Que es el World Warfare Legend Vamos a ir con un destructor pesado En un tier 7 el caguero Un destructor que me encanta que es Japonés que es una máquina Que te cagas lo llevo con el togo Con un comandante que creo que es bastante experimentado Y esta muy bien, lo tengo con inspiraciones De un alemán y con un otro Que es un, bueno este es el caso sobre todo Por el tiempo de recarga de los equipos de control de daños Y el otro por el tema de hacer fuego Me encanta este comandante francés Y los barcos franceses de cruceros Me encantan, son muy buenos Pero vamos a empezar con para mi las tácticas De crucero, o sea de destructor Perdón, de destructor pesado Japonés que para mi son de las mejores En las flotas, luego hay gustos, los colores Pero para mi, los destructores Pues dan mucha caña O sea, hay que reconocer que están bastante bien Y tema de estos, lo único que con el tier 7 Ya te enfrentas a rivales muy experimentados Evidentemente, gente que ha jugado Muchísimo a este juego Y que sabe como se hacen las cosas Pero este barco que le veis Es una auténtica preciosidad Tiene torpedos a cascoporro O sea, podemos lanzar Torpedos a cascoporro Si mal no me equivoco Tres rondas de cuatro O sea, brutal Aquí le veis más de cerca Brutal O dos rondas Pero bueno Porque el otro tenía tres rondas de tres Sí, pero bueno Rondas que te cagas Es un barco muy versátil Muy rápido Muy móvil Y vamos a explicar las tácticas Y mi opinión con destructores Ya con una experiencia más avanzada Que tengo en este juego Y por supuesto Pues no soy Dios Puedo fallar Pueden matarme Porque en este juego es un juego Pues evidentemente Que hay que tener mucho cuidado Porque la gente juega muy bien O sea, las cosas son como son Tengo buena distancia de tiro Dentro de lo que es un Si mal no me equivoco 9 kilómetros Bueno, ahora vemos la distancia de tiro Mejor cuando nos aproximemos Vamos a atacar en A Hay un nuevo sistema de forma de hablar Con nuevos comentarios Me lo habéis preguntado muchas veces Como se hace esto Con el stick derecho Pulsas ¿Veis? Como pulsas Luego el izquierdo Puedes cambiar a conversación de otro tipo Elegís lo que queréis con la ruleta Lo dejáis Y soltáis Y buena suerte Acabo de decirle a todo el mundo Pues igual que con las órdenes Recuerda Órdenes Este Y con este pulsado Los dos a la vez Eh Podría decir Bien jugado Bien jugado Hay mucha gente que le gusta esto Tocar la sirena Ahí Mola más ser una coraza O suena más fuerte Aquí suena Princesita Pues la gente me da la gracia Claro, me ya están diciendo Que esté atento Vale Vamos a marcar objetivo Para que la gente entienda Quiero ir a objetivo A Marcamos objetivo A Podemos decir a la gente Me encanta este juego Decir Tener cuidado Va a venir gente para ti Para que la gente de área vea Ni alertar al sector Está muy bien ese detalle Para anunciar alertas del sector A tu grupo ¿Veis que está tomando A? Alguien está tomando A Una de las cosas que podemos hacer Primero es Empezar a lanzar bromitas Hola Bien, tenemos Como he dicho Tenemos de 4 ¿Veis? De 4 Un montón Vamos a lanzar Ahí me ha visto alguien Podemos tirar tiro cerrado Vale Ahí tenemos 8 kilómetros Viene uno ¿Veis? Perfecto Vamos a empezar a lanzar Un martillo Contra este Heavis Por cierto He tirado muy bien Está como parado O sea, queda parado Vale Pues va a pegar contra Algo Justo va a pasar Perfecto Tácticas Primero Apoyaros en barcos grandes No vayáis muy a la brasa El destructor Es cierto que es un avión Como un avión de reconocimiento Podemos ir rápido Les irá difícil vernos Tenemos esas opciones De lanzar humo De lanzar corriendo La hélice Para ir a todo trapo Detalles importantes Vamos aquí Hace 9 kilómetros Pero yo he hecho Mi primera lanzada De torpedos Para que sepan Estoy ahí Eso lo hace mucha gente Muchas veces no vale para nada Pero bueno Es como una lanzada Para Oye Si hay un tiro random Ya de por si Ya el acorazado Que por cierto Lo habéis escondido Está empezando a disparar Todo el mundo Lo malo que acabo de hacer Delatar mi posición Si vais a atacar Al escondite inglés A un barco Jamás hagáis esto Que estoy haciendo yo Porque me estoy delatando Mi posición Pero como le está disparando Todo el mundo Tiendo a creer Que se centrará En barcos grandes No vale de mucho Lo que hago Pero le puedo producir Algún incendio Y puntillos me llevaré Atacar así Un acorazado No tiene mucho sentido Por cierto ¿Veis que me ha dado? Me acaba de dar Me acaba de dar No tiene mucho sentido Lo que acaba de hacer ¿Veis? Vamos a esquivar sus tiros Perfecto Porque como nos de Nos revienta muy bien Ese crucero nos ha visto Hay que ir Olvidaos de intentar Seguir atacando Le hemos ofrecido el plano Y nada Pero ¿Veis? Como me han ido ahí Hay incendiarias Cuidadito Cuidadito ¿Veis? El tema Mucho cuidadito con esto Mucho cuidadito con esto Porque me han vuelto a detectar Había desaparecido posiblemente De su vista Pero le quiero seguir Calentando un poquito la cabeza Vale Ya nos vamos a ir Nos vamos a ir Para que no me vean Yo ahora lo que voy a hacer Es lo siguiente Un destructor No es eso que acabo de hacer Evidentemente Lo he hecho porque Se me calienta el paladar Un destructor Es atacar A la despistada ¿Veis? Ese acorazado y ese Se van a encontrar Yo lo que voy a hacer Con mi destructor No pegar un cañonazo más ¿Para qué? Para que ellos no me vean Mucha gente me decís Que los barcos Han desaparecido Y no Es la forma de decir Que no los has detectado Un destructor En teoría es más pequeño Es más pequeño No lo ves Está encima Y muchas veces De repente veis Que os llegan torpedos ¿Por qué pasa eso? Muy fácil Porque os están acribillando A la distancia Desde la oscuridad Digamos Ahora yo lo que puedo hacer Es hacer algo todavía mejor Que es lanzar uno Mira, ahí está acorazado Me viene bien Otra cosa importante Si os pegáis a otro barco Hay como una mejora premium De que os dais el uno al otro Por luchar en formación Importante Tenedlo en cuenta Cuando vais con acorazados Y vais con un amigo Los dos acorazados Podéis ir juntos Y os podéis apoyar Uno al otro Elegir ítems Que os vengan bien Y os dais caña Ese acorazado Está disparando ahí Yo voy a meterle A toda máquina Quiero engine boost Quiero que le dé caña ahí Va rápido este acorazado Mirad lo rápido que va Yo voy rápido ¿Veis lo rápido que va el acorazado? Es alucinante Lo rápido que son En estos tiers Ya los acorazados ¿Veis? Torpedos vienen por ahí Ellos posiblemente A mí no me ve Y han visto todavía Este se ha retirado Porque ve dos acorazados Pero vamos Que este también Este se está yendo No calentito Lo siguiente Me están poniendo Fino filipino En estas opciones Es posible encontrarme Barcos de élite Como el Yamato Muchos Hay alguno No sé si hay alguno Saldría el representado Con una estrella No hay ningún barco de élite No La mayoría de la gente No Son todos barcos de combate normal Luego hay batallas En los barcos de élite Ahora me están viendo Tengo que tener cuidado Porque me están viendo los dos Tienen buena detección Bien Vamos a lanzar una andanada Lanzamos una andanada Vámonos Que me van a reventar ¿Veis? Me han detectado Y me han dado una buena andanada Bueno Pues nosotros Que somos listos Y hemos tenido bastante suerte Vamos a reparar el timón Lanzamos ahí Andanadas de torpedos ¿Veis? Es que en cuanto ven un destructor Se tiran a por ti a saco Lo suyo es acercarse más Lanzar humo Y combatir Pero es que no quiero hacer eso de momento Quiero jugármela más en otra Uf Uf Como me están poniendo Nada Imposible Imposible Vámonos de aquí Que me funden Lanzamos humo Y empezamos a escondernos Vamos a escondernos Hemos lanzado humo Ya no me ve nadie Este humo sobre todo Es útil para esto ¿Es útil para esto? Para escondernos O para intentar O para intentar Hacer un ataque rápido Que vamos a intentar Hacer un ataque rápido Yo de momento No lanzo ni un tiro Mis torpedos Uf Que suerte he tenido Ha esquivado uno Nada Preparamos Vamos a ver Si podemos Atacarle por el costado Pero ya no tenemos opción No me pueden dar Ni un impacto ¿Veis? Es un barco muy chulo Pero que tienes que tener Mucho cuidado En esta partida Pues no hemos tenido suerte Y me han leído bien Ese crucero le ha estado Dando apoyo Ha reventado Acarazado Ese crucero le ha estado Dando apoyo Y claro Como que no he podido No he podido Hacer lo suficiente Me gustaría mucho Acercarme a él Me voy a acercar a él A ver si tenemos opción Ese crucero está muy lejos No Vamos a intentar Tomar algo Una batalla Peligrosísima Porque está Ahí un destructor Abriendo fuego Contra el crucero Puede ser No me lo da En localización Vamos a intentar Verá Alguien dispara Lanzatorpedos Perfecto La danada Que le ha dado Chaval ¿Veis? Eso es lo bueno De los destructores La sorpresa Chaval Es alucinante La sorpresa Que le ha lanzado Ahí La sorpresa Que le ha lanzado Es increíble Lo que ha hecho Fijaos Increíble Vamos a Nosotros Vamos a intentar Lanzarle Una sorpresita Aquí A nuestro amigo A ver Si a lo mejor Se empate Vamos a intentarlo Vamos a intentar Lanzarle Aquí a mi amigo Una sorpresita ¿Ves? Me ha detectado Él Posiblemente Él me ha detectado Me voy Porque no estoy yo Para cañonazos Pero a ver Si fuera tan moña Está detrás Ese humo De salir Y de comerse Un torpedo Mirad donde está Que no he visto El otro No tengo Nada que hacer Me he librado Por tablas Por puñeteras tablas ¿Veis como llevo El barco de aniquilado? Ya no puedo presentar Batalla Ni puedo hacer nada Ya Lo único que puedo hacer Es subir Ellos saben que estoy aquí Y me pueden reventar Yo lo único que puedo hacer Es ahora Lanzarles una bromita Gastarle bromitas De las que molan Que veis Esto es una de las cosas Que al retroceso También Mola hacer Me ha visto Vamos a ver Que me dispara Que me dispara Si se ha podido Pero para que veis Que yo Soy fiel Pero bueno Hemos dado caña Hemos dado ahí Pero no ha acompañado La partida Los rivales Han estado ágiles Han jugado bien Un destructor Intentado lanzar Torpedos No me han dejado Ni acercarme Y me han machacado Es la guía De lo que no tienes que hacer Espero disfrutar Si os haya gustado Yo la verdad Que me lo he pasado muy bien Y a mi es que me encanta Hacer juegos De todo tipo Y esto es lo que hay No hay más Hasta luego Big Máquinas